Papita, eres grande, eres grande Guadalupe, pero como no lo has de ser si te marchitan los inviernos y tú vuelves a emerger. Eres una bella rosa que no termina de crecer, valiente dejaste el nido para convertirte en mujer. Diste luz a tres luceros, Itzel, Atsil y Miguel, el cielo tienes ganado tal y como debe de ser. La vida no te ha sido fácil, pero te has sabido imponer, demostrando a todo el mundo la grandeza de tu ser. Eres grande Guadalupe, pero como no lo has de ser si te marchitan los inviernos y tú vuelves a emerger. Naciste en el mes de abril, mes en el que nace la flor. Aunque eras la más hermosa, tu perfume promete amor. Trajiste luz a mi vida, sin ti puedo enloquecer. Y aún percibo el horizonte que iluminas con tu aurora al estrecharte en mis brazos aquel día de nuestra boda. ¡Suscríbete al canal!